¿La fiscal eleva la causa a juicio y pide el desafuero del intendente? Por lo que tenemos entendido, ese es el momento, sí, donde debe pedir el desafuero, porque así lo establece el Código de Procedimiento Penal. Ah, bien. Porque estuvimos revisando con un abogado la Carta Orgánica Municipal y él nos decía, no hizo un análisis profundo, hizo un análisis a primera vista, digamos, que en ningún lado dice que el intendente tenga fuero. Yo, a mí, me da la sensación, digamos, que por la naturaleza propia del cargo, efectivamente tiene fuero, ¿no? Lo establece el Código de Procesamiento Penal, establece claramente que todo aquel funcionario público que pueda ser sometido a proceso de juicio político para ser sometido a un proceso penal debe tener el desafuero. Debe tener el desafuero, bien. Está claramente establecido en el nuevo Código de Procedimiento. Bien. Así que eso es lo que va a tener que hacer la fiscal, solicitar de estos cuatro individuos el desafuero y el Consejo Eleverante ahí tendrá que tomar la apuesta y ver ahí sí qué postura van a tomar, sobre todo el Consejo Genovese y el Consejo Aldolso que en esta última etapa se han apartado un poco de la gestión del intendente o por lo menos han sido un poco más coherentes en dejar tramitar y dejar correr todas estas situaciones que ante la sociedad deben suceder. Uno quiere justicia y lamentablemente no ha sido así con la Consejal Paleta que quedó demostrado lamentablemente en la última sesión. Bien. De siete concejales necesitan cinco votos. Esto es la mayoría grabada, el 66% de los concejales, para avanzar con el desafuero. Y aparte acá hay que tener en cuenta que lo va a pedir la justicia. Esto es importante remarcarlo. Esto no es una cuestión como quisieron hacer ver en el proceso de juicio político, que acá había intereses partidarios, que aquí es la justicia quien tiene que determinar y para poder determinar la culpabilidad o no necesita el desafuero de estas personas. Y en definitiva si no tienen nada que ocultar y no han hecho nada y las pruebas que ellos dicen son inventadas, bueno, entonces no veo el motivo por el cual no puedan ser sometidos a la justicia y por qué tanto Dolso como Genovese y Paleta no den la posibilidad a la justicia de que determine su culpabilidad o no. Esto es en definitiva lo que va a importar, que la justicia sea quien hable.